¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vlog más Sí, hoy empezamos el día con mucha energía, ¿por qué? Porque me llega el iMac, o sea, por fin después de esta semana de espera y los años que llevo queriendo tener este ordenador por fin, hoy me llega y estoy en plan que no voy ni al baño ni a hacer nada por miedo a que llegue el cartero, o sea, el repartidor toque el timbre y no pueda cogerlo o sea, imaginaros el nivel que estoy yo aquí haciéndome pise encima y no voy al baño Hoy va a ser un día totalmente de trastearlo de mirar cosas, de empezar a editar porque tengo que dejarme editar dos vídeos para cuando esté en la convivencia esta, el seminario en la Sierra de Madrid entonces tengo que empezar a usarlo y estoy súper, súper contenta, de verdad, sí, de hecho me están llorando los ojos y todo así que bueno, empezamos el día yo voy a desayunar y hoy no voy a... o sea, voy a ir al gimnasio por la tarde porque como ya os digo no quería irme y no saber si me iba a llegar el ordenador y si no iba a recogerlo así que iré por la tarde vamos a empezar nuestro día pues hoy tocaría este va a ser con la izquierda es un poco complicadillo oh, es un trenecito pero qué guay os acordáis cuando os hablé del café que usaba yo que era el café vienes pues es este y os aseguro que está hiper, mega rico y se hace pues como lo habéis visto ah, qué hostia me he dado por favor ya que estoy en la cocina mirad el tarrito este de la sal ¿veis qué guay queda con la sal? si aquí tengo yo todas mis cosas y bueno, eso de la comida en fin, vamos a... Dios, me da una leche muy grande en el talón es que aquí tenemos las sillas por aquí Y todo eso, pero... Vale, chicos, se acaba de salir la tercera rueda Ya de esta silla, o sea, estoy como doblada Esto es horrible, eh, o sea, tengo unas ganas De que me llegue ya, tanto el ordenador Como la silla, o sea, es que la espalda me la está Destrozando En fin Estoy haciendo cosillas, en plan, estoy editando Vídeos, porque digo, mira No voy a esperar más que llegue Y voy a empezar a editar ya, porque si no Se me va a hacer tarde Bueno, creo que no se había enseñado mi terraza O sea, yo aquí en mi casa Y no se me había enseñado la terraza Tengo toda esta terraza para mí Todo esto es mío Aquí tengo pues el cendedero, la plancha Un mueble que no quería y mis patines ¿Por qué? Porque no me cabe en la habitación No hay otra Y estoy aquí, pero literal, apoyada en la barandilla Esperando a ver si veo El camión, o sea, el repartidor Si viene o qué, porque estoy De los nervios, atacadita Lo que pasa de esta Terraza es que estas dos son habitaciones De mis compañeros de piso, entonces Pues tampoco puedo hacer muchas cosas aquí Porque están ellos aquí y es como ¿Me entendéis, no? Pero, eso ¿Dónde está el repartidor? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué? Y sí, estoy muy alta Estoy por encima de los árboles Acabo de darme cuenta Que en todo el tiempo que llevo aquí Nunca he llegado a la pared de allá Porque Está la ventana abierta De mi compañero de piso Y me da vergüenza pasar por ahí delante Esta siempre la tiene bajada Pero no la tiene abierta Observemos el cielo Mientras espero a que me llegue mi Cosa Mi iMac Cielo bonito Oh, qué bonito ¡Qué bonito! Os voy a contar una curiosidad Que no sé si a vosotros Os parecerá extraño o no Pero a mí por lo menos Cuando llegué aquí fue como ¿Qué? Y es que O sea, aquí en mi casa En el baño O sea, compartimos el baño Cuatro personas, ¿vale? Pues tú entras Y no hay nada O sea, está solamente el baño En plan No hay ni papel higiénico No hay toallas No hay para lavarse las manos No hay nada Y es que Todos Cada uno lo tenemos En nuestro cuarto Por eso siempre vi las toallas ahí Porque nos las tenemos que llevar Allí O sea, cada vez que voy Me tengo que llevar mi toalla Mi papel higiénico Mi cepillo de dientes Mi lo que sea Es muy raro O sea, a mí me parece rarísimo O sea Vamos a ver Que no cuesta nada Que cada vez compre uno El papel higiénico O que haya Pues una perchita Para cada uno Y ponemos nuestras toallas O algo No sé si Alguien en vuestro Piso compartido Algo lo hacéis así Comentádmelo abajo En los comentarios O como lo hacéis vosotros Pero aquí es Mega raro O sea, es que Como es tan nula La relación entre los compañeros No sé, chicos No sé cómo lo veréis Pero Extraño es Bueno, mentiras Espero que me llegue al ordenador Ya he acabado de editar un vídeo Así que voy a empezar A colgar Los postels Que quería colgar ¡Qué ilusión! Tengo muchas ganas de ver Cómo queda Voy a colgar todos estos Y creo que el espacio Va a ser este Que es enorme Así que Vamos a empezar Bien, ya tenemos El primero Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que se vean Las arrugas estas Y no sujeta bien Se me está cayendo Qué decepción No me digas Guau Ya tenemos estos ¡Qué chuli! Qué guay, eh Grabar así Que se vea esto de fondo Está mucho mejor ¿Eh? Como mola Y ya está Así ha quedado al final Me han cabido todos Donde yo caería ahí Y Ay, me gusta mucho Cómo se ha quedado ¡Qué guay! Como mola Y ahora Cambia la cosa Cuando grabo así Pues se ve un fondo Chulo Interesante Y voy a cerrar la ventana Porque Se está escuchando Un tráfico Que no veas Ay Aún sigue sin llegar Mi ordenador Son las dos Y bueno Nos las seguimos informando ¡Ay, Dios mío! Ya han tocado Ya está Relax, Laura No pasa nada Hola ¿Cómo estás en el terreno? Madre mía ¿Me entiendes? Sí Aquí mismo Chicos Aquí lo tenemos Está en vuelta Encima de regalo O sea Vamos a abrirlo Dios Cómo pesa Ay Muy frágil Vale Lo he puesto aquí Encima de la cama Vamos a abrirlo Empezamos a abrirlo ¿Lo han puesto Con el papel Del regalo Al revés? Qué extraño Wow Es que Madre mía Madre mía Bueno chicos Aquí tenemos La caja Y Wow Es enorme Bueno ahora Bueno ahora Justo ahora Me acaba de llamar Mi casera Bueno el hijo De mi casera Que viene a arreglarme Lo de las humedades Así que voy a arreglar Un poquito esto Que obviamente Con todos los destrozos Estará que no veas Para que lo vea De frente a la casa Porque si no Madre mía Bueno de momento Lo he dejado aquí Madre mía Ocupa Un montón No sé No lo hacía La capacidad Tan grande Wow 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 Vale lo primero Lo primero que hemos sacado Es esta cajita de aquí Que viene el teclado Y el ratón Ay que guay Lo voy a dejar de momento Aquí en la cama Vale 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 Se baja la caja Esta aquí Y aquí está ya el ordenador Que aquí está Aquí está A ver Esta funda Que se Hace así La verdad es que Me encanta Apple Porque todo Hasta lo complicado O sea Lo hace fácil Me encanta Vale que vamos eh Que vamos Vamos Ay que no sale Vale viene con un plástico Mega protector por aquí Pero madre mía Que Wow Estoy flipando No me lo creo O sea es que No me lo creo Y ya está Ya le he quitado la funda Y ahora ya tenemos El ordenador Completo Vale Creo que puedo ir más para allá Ay Que guay Por favor Me encanta Y el teclado Y el ratón Ahora sí que sí Bueno voy a leerme Las instrucciones Y todo eso Ah mirad Esto creo que es El cable Para cargar Tanto el ratón Como esto Y lo que me falta Es el cable Para enchufar el ordenador A la corriente O sea Eso dónde está Aquí aquí Vale Primer encendido Ya ha venido el chico Y estaba haciendo cosas Pero yo mientras A esto Oh dios mío Oh dios mío Por fin No me lo puedo creer Estoy flipando O sea Vamos a ver Dios es que Es tan grande En comparación con esto O sea Es que mirad Es que mirad la diferencia De que he pasado De esto A esto Madre de dios Bueno ya se ha ido el chico Así que ya estoy sola Con mi ordenador Estoy viendo aquí A ver las cosas Como van Y todo eso Y que pasada O sea Estoy aún Alucinando De que Esto vaya también Y el sonido O sea Se escucha de bien Os voy a ir contando Por ahora Cuáles son mis esenciales De instalar Nada más Tener el ordenador Y es que O sea A ver Lo primero que me he instalado Ha sido Google Chrome Porque no me gusta El navegador de Safari No sé si es que yo No me acostumbro a él O no lo sé Bueno y perdonad por esto Pero como ha venido el chico La tengo un poco Dezorbitado todo Después El WhatsApp Messenger Porque me encanta Hablar por WhatsApp En el ordenador Después El eMovie Me venía instalado Pero Bueno ahí está Ahora voy a descargarme El Final Cut Me he descargado Dropbox Spotify ¿Qué más? Sí Y de momento ya está Esos son Mis súper imprescindibles Que me descargo ahora O sea Y si se me ocurre Algo más Os lo voy diciendo Porque ahora mismo No lo recuerdo Ah sí Y Word Y todos estos Que me los tengo que descargar también Que yo tenía por aquí El archivo Y se me ha perdido Como aquí se está instalando El iOS Sierra El último que ha salido Mientras Yo voy a Arreglarme Y irme A el centro Porque quiero ver Unas cosillas Que tengo que ver O sea Que me quiero comprar Antes de irme Porque Como ya sabéis Una de las cosas Que Uh Que hostia Me he dado Que más me gustan Del metro Donde estoy ahora O sea Que hay por mi casa Es que Tarda como máximo Tres minutos en llegar O sea Es como No tienes que esperar un montón O sea Yo en la línea nueve Que vivía antes Tardaban como Diez minutos E incluso quince Y era horrible Y desde aquí La verdad que Súper Súper guay Tengo curiosidad ¿Quiénes de vosotros Los que me seguís Que vivís en ciudades grandes Tipo Madrid Barcelona Que tienes transporte público ¿Cuántos de vosotros Os movéis en transporte público? ¿Y cuántos en taxis? Cabify O lo que sea Dejádmelo por aquí Bajo en los comentarios ¿Vale? En lo que os movéis más Porque tengo curiosidad Por saberlo Así que Nada Eso simplemente Mira a quien me encontró Por aquí Álvaro Literal de chocarnos De decir Laura Y me pego un susto Pero sí Estamos hablando De que todo el mundo Llevamos la cámara En la mano Este mismo O sea Todo el mundo Aunque yo en realidad O sea Para mí no es nada Diferente Pero es como Más Navidad Pero bueno Esto es mucho más Navidad ¿Tienes intro? Porque yo tengo intro Sí Mi plomba Sí Mi plomba Está siendo los peores De España Pero bueno No pasa nada Ahora vamos para mí Uno Solo Sí El día uno No pidas más Es que como yo Es daily Ella se cree Aquí todo el mundo Podemos cumplir No señora No Bueno hay que coger el hábito Sí Así que Bye Bueno chicas Mira me encuentro aquí También con Laura Que es una seguidora Y ha venido ahí Muy efusiva Dando un abrazo Que nada Que necesito algo Para leer Y por aquí Hay más En temas Hola Y están con el móvil Haciendo las fotos Bueno Buen araña Están con el verde Bueno os voy a contar una cosa muy guay Que están haciendo aquí en Madrid Y es que estos carriles ¿Veis? Todos estos Los van a cortar Según tengo entendido Para que sean peatonales O sea porque como aquí hay mucha afluencia En Navidad Pues solamente van a dejar dos carriles Rollo uno de ida y otro de vuelta Para los coches Y el resto serán peatonales Para que la gente pueda andar tranquilamente Por Gran Vía Así como curiosidad Como dato De hecho mirad Lo estaba explicando Pero aquí lo pone Muchísimo mejor O sea Hola Estoy encontrándome a todo el mundo En Gran Vía Literal Yo como Lo mejor Es que he ido al Primark a comprar Y me estaba acordando mazo de ella Ahora ¿Y a dónde voy yo? Al Primark? No, novedad chicos Que fuerte O sea es Un saludo yo el que estará siendo esto Yo el del futuro Que bueno, que bueno O sea Le he pegado un susto O sea Ha pegado un brinco aquí Porque voy andando yo empanada de la vida Y de momento me hace En plan Así me toca Y yo Me pego un susto Pero nada Que guay Joder Mola mucho Y luego nos acaba de pasar Una cosa graciosa Y es que ha venido un hombre A preguntarnos por la calle de las putas Literalmente Una plaza donde hay un árbol de Navidad Sí, sí Donde están las putas Y he sido como Por ahí Y nos han entendido las luces O sea Encuentro maravilloso Precioso Totalmente Sí, sí Y bueno Ahora voy yo para Primark Y ya se va Ya para acá Sí Bueno chicos Ya sabéis Si algún momento de vuestra vida Queréis encontraros con cualquier persona Cualquier youtuber Tenéis que venir a Gran Vía Y ya está Porque aquí estamos todos O sea Es que me parece alucinante Y aún sé Que me voy a encontrar con más gente Verás Y una cosa que me encanta Es que la gente cuando vaya a Primark Se acuerde de mí O sea Os lo aseguro Que me emociona Y lo ves como O sea mirad como está la calle Para que os hagáis una idea Estoy flipando Han imitado a Vans Pero en plan hardcore Estoy muy orgullosa Estoy muy orgullosa De haberme llevado solo Lo que necesito O sea Porque He cogido lo que necesitaba Y he ido a pagar O sea No he hecho como siempre Que voy a dar Una vuelta por todo Primark Y ya está Y lo que necesitaba Es que Me quiero O sea Todo el maquillaje Lo quiero poner En las cositas Estas de aquí de Primark Que me parece que son Súper chulas Y quedan mucho mejor Y como lo tengo yo antes Entonces he comprado más Diferentes Que los tengo aquí Y que ya os lo enseñaré En llegar a casa Así que bueno Pues esto Os voy a enseñar un poquito Todo lo que hay Aquí También de Navidad Y ya está Y ya está Es verdad que me encantaría Comprar muchas cosas De decoración Y las bolas Del árbol y todo Pero no tengo árbol Y no me cabe En mi habitación La vida En fin No sé que haré al final Pero No sé Observemos La preciosidad de Madrid Es que de verdad Aún sigo Alucinando Con lo bonito Que es esto Y bueno Yo ya tengo Mis compritas En Primark Ahora voy a Dar una vuelta Por Fuencarral Porque la verdad Que hace bastante Que no voy por allí Y me apetece ver Que hay El perro que se pasea solo Qué bonito He venido aquí a Hola buenas Sé que Marta Frenkel vino aquí a comprar su calendario de Adviento Y yo también Porque el mío ya sabéis que fue fallido Y creo que lo que más me gusta es ese daño Me encanta esto para las velas Pero mucho, mucho, mucho Adoro esta tienda de verdad Pero a nivel es muy hardcore Es que mirad por favor Me encanta Ay la vida Del pobre Vale Literalmente Casi me degollo Por una de las Cuerdas Que hay para sujetar esta cosa O sea Mazo peligroso O sea De verdad Por poco En fin Voy a entrar ahora A Primark A ver si Sí que hay Sí que hay Me muero Literal Llevo como Un mes Viniendo Y nunca les quedaban Por fin Por fin Bueno Y ahora que ya tengo Todo lo que necesitaba Vamos a casa Y voy a seguir con mi ordenador Que tengo muchas ganas De volver a toquetearlo Y tengo que además Editar vídeos Y todo esto Así que Pues nada Bueno ya que estamos Voy a comentar Que me hace mucha gracia Las seguidoras Que me veis por la calle Gritáis Esas laurallanes Me giro O sea Es que me lo gritan No es que le digáis a vuestra No lo gritáis Me giro O sea En plan a saludaros Y de repente Os dais la vuelta Y es como No entiendo Muy bien ¿Qué pasa aquí? Así que ya sabéis Si me veis Me venís Me saludáis Y todo Yo súper contenta Pero no me hagáis eso Porque a mí me siento O sea Me quedo como ¿Y qué hago yo Yendo por la acera? Si está la zona peatonal Que no me acordaba yo Por la calle Así la verdad Que se va más a gusto Oye Qué guay Mola Es que no me digáis Que no le ha gustado Todo este espacio Para la gente Es genial Y estas son las dos cajoneras Que he comprado Que ha sido esta Y esta como podéis ver Y pues eso Para complementar Esta y esta Se encajan perfectamente Como veis aquí Y esto que ya lo tenía Pues también se encaja aquí arriba Así que perfecto Así se ha quedado Y si queréis ver Como lo tengo actualizado Pues os haré una Mini colección de maquillaje Porque aquí tengo lo justito Bueno amores Cuando he llegado a casa He puesto a cargar la cámara Porque como os había dicho antes Estaba a cero de batería Y nada Es He probado ya el EOS Y la verdad que está muy guay O sea No huele tan bien Como me esperaba Pero sí que es verdad Que me dejaron los labios Súper hidratados Y eso es lo que es Muy importante para mí Os voy a enseñar Estas dos cositas Que he comprado también en Primark Que es este flamenco Y las voy a usar Para poner las fotos Estas de la la lap Y el cactus Y aquí tengo la foto Con Rebe en París Me han parecido Súper cookies los dos Y la verdad que O sea Son de verano Lo sé No son de los navideños Pero por eso estaban rebajados Y que estaban 50 centimos Cada uno Así que se han tenido Que venir conmigo Y luego he comprado Otra cosita para vosotros Que bueno Para el sorteo Que ya veréis Que me ha parecido también Súper cookie Y nada Y los organizadores De maquillaje Que ya os he dicho Que ya veréis Si veis por ahí está el otro Que tenía antes Que lo voy a usar Para alguna cosa Aún no sé el qué Pero le daré algún uso Luego está Oscar Que me manda estos vídeos Y es como Dios Pero por qué una cosa Puede ser tan mona No pares Oscar No pares Bueno chicos Yo ahora estoy haciendo La super maleta Para todos los días Que me voy a la sierra La verdad que no tengo Muy claro lo que llevarme O sea obviamente Ropa de abrigo Pero es que tampoco Sé muy bien No sé Es que voy tan A lo loco No sé muy bien El plan que hay Ni nada Así que No sé Yo me llevo aquí Un montón de cosas Sobre todo que sean Calentitas Y ya está Bueno mis amores Voy a acabar ya Este daily aquí Que creo que de todas formas Ha sido bastante largo Y nada Solo quería decir Que eso Que voy a dejarlo editado Y subido Para que Tener los máximos posibles En el Vamos cuando esté ahí En la sierra Y que el daily de ayer Grabé Pero no me ha gustado Como se quedó O sea porque fue un día Tuve una reunión y tal Pero no No sé No fue más allá O sea no No sé No me convence Entonces no lo voy a subir Y así Vuelvo a hacer Solamente dos días De retraso en los dailies Porque Tres Es demasiado O sea yo creo que dos Es el punto perfecto Y No quiero que esto lo veáis mal Ni nada por el estilo En plan de De ir con retraso Simplemente es mejor Para no fallar Porque Imaginaos que un día No duermo en casa O no hago lo No puedo pisar casa O subir el vídeo Por cualquier razón Tengo siempre Esos dos días Para poder editarlos Entonces Es mucho mejor Hacedme caso Y por eso lo hago así O bueno Lo he estado haciendo así Hasta ahora Y nada Eso Que Que yo me voy a dormir ya Bueno en verdad no En verdad voy a editar este daily Pero lo despido aquí Y mañana Ya os digo nos vamos Tengo la maleta ahí Preparada Me falta meter lo último Porque mañana por la mañana Me tengo que duchar Y tengo que meter después La plancha El secador No sé si Eso no sé si llevármelo Bueno me lo llevaré por si acaso Porque como es un alberto Que no sé lo que habrá Y bueno Y varias más cosas Y nada chicos Que no me enrollo más Que un besito muy muy fuerte Muchas gracias por ver este Este vlog más Un día más Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Adiós Adiós